¿Qué me vas a preparar hoy? Me va a preparar un bocajete ¿Un bocajete perrón? Un perrón A ver, ¿qué es lo que va a llevar este bocajete? Cayo de hacha, camarón crudo, camarón cocido, pulpo Y cayito de lovina, ¿no? Y cayito de lovina también ¿Ese chile no es chistepín, verdad? No, el chile es piquín ¿Qué es lo que trajiste? De la huerta de mi mamá Se lo robé No lo voy a subir al Facebook porque se lo robé a mi mamá ¿De arañar? ¿De Nayarit viene, no? Ya no va a querer que vaya No, pues, díganos más ¿Una chita picosa, no? Machines, papá A ver, ¿qué proceso sigue aquí? ¿Una cebollita, nada? Mira A mí me encanta la cebolla ahí Así que Qué bueno, pensé tomar cebolla cacayo Oye, mira, chigón ¿Ahí la vas a dejar cortito, testito, qué? Un ratito, ahí que se ponga con el chilito, mira Suave Se me está yendo agua a la boca y todavía no veo los callos Mira Ay, mi papá, mira Aquí está los callos Aquí sí hay callos de hacha Buro de hacha, mira Bien barato los callos ¿A cuánto cuesta el platillo este? Este plato te lo voy a dejar en la... Porque este es $2.50 nomás ¿En $2.50? Sí Hay callos de hacha, camarón crudo, cocido Crudo, cocido, pulpo Pulpo Caracol burro, eh Burro, burro original No, no, no No caracol chino No, no, no Es el burro, mira Caracol burro Es el... Es el... Dicen que es el bulón de los pobres Este es el bulón de los pobres Ah, mira, se me están tirando la boca Así pegando grande Sí, sí Que se ve bonito Que se ve bonito Mira El queso, el bulbo Es el guanito Es el guanito Ya ando medio malito No sé que me va a caer bien Va a salir la maldad correcta ahorita Y si no sale la volvemos a conectar Y aquí lleva Camarón cocido Callito de lobina, mira Vamos a poner unas palomitas Unas palomitas Corte mariposa Le llaman Corte mariposa Es correcto Es correcto Es un camarada Ponemos un serranito Que onda A ver, viéntatelo Que esté bien Algo bello Un limonzazo Un serrano ¿Cómo se lo vas a pedir? Lo vas a poner acá Picadito, picadito Ay Mira Hombre Qué buena combinación Dos cincuenta El secreto de la abuela El secreto de la abuela No Qué generoso Que se acabe Que se acabe Y no le haces más Salecita Salsa negra Salsa negra Y el mole Mole Echale más Echale más No, 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 no Es un chucho Ya tengo mucho chile No sé qué No me lo voy a comer ¿Qué te lo vas a comer? Sí Así me dijiste el otro día Y mira Añi Y luego Qué mágico Clamato Clamato ¿Esto no lleva jugo el camarón? No, no, no 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 Si se acaba el molcajete ¿Se lo puede echar en plato o no? Platito, simón Vamos allá Mira la tazca Se dice que hay lobo Qué belleza ¿Quién te enseñó a preparar eso? Hombre Yo soy el niño que vino al mar ¿Tú eres el niño que vino al mar? Sí Ahora hace falta la mochila azul también Jajaja ¿Ya está listo? Va para adentro Ánimo Mira nomás Nomás le falta decorarlo Juanito Añi Un aguacate Mira ¿Qué andas haciendo? Mira Algo bello A clavar el diente ahora raza Mira nomás Vamos a empezar con este Gallito de asha Y camarón Algo bello ¿Ya? Mira Jajaja Ay no lo volví ¿Por qué te prepara el monte? Estoy bien enchilado Raúl Que te prepara el monte Que te prepara el monte Pero de esas enchiladas De las que quieres seguir comiendo Así enchiladas Diga nomás Raúl Son las enchiladas que me gustan estas Esas son las buenas Esas son las buenas Esas son las buenas Esas son las buenas Gracias 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 Gracias